Bueno, gracias. Primero que nada, gracias a los organizadores por invitarme. Bueno, ahí donde ven un 3, se podía mentalmente cambiarlo por una N. Gracias. La geometría del espacio de antidesítera de SN sería el título. Primero vamos a hablar un poco de geometría hiperbólica, pero pues en realidad es más que nada un repaso de lo que hemos estado viendo todos estos días. Ahí arriba. El modelo proyectivo para el espacio hiperbólico y después lo que es el espacio de antidesítera. Está muy relacionado con el espacio hiperbólico. El modelo proyectivo del espacio de antidesítera y un ejemplo antidesítera de dimensión 3. Entonces, RN1 denota el espacio de Minkowski. Esto es RN más 1 con la forma bilineal definida por esta matriz. Esta es la identidad de N por N y este es un último menos 1. Entonces, tenemos este modelo para el espacio hiperbólico, el modelo del semiplano superior que tiene esta métrica. Tenemos el modelo del disco de Poncadén, dado en RN con esta métrica. Y tenemos el modelo del hiperboloide. Entonces, en el modelo del hiperboloide, esta expresión la podemos ver. Esta expresión la podemos ver como la norma del vector X. Utilizando eta para generar una forma cuadrática que es no degenerada, pero ya no es positiva definida. Proposición. El mapeo antipodal actúa por isometrías del espacio Minkowski. Por lo tanto, el hiperboloide inferior es isométrico con el hiperboloide superior. Esto es porque, o sea, la razón de esa proposición es la siguiente. Esta ecuación representa un hiperboloide de dos hojas. Entonces, hay una ambigüedad en cuál hoja corresponde al espacio hiperbólico, ya sea el superior o el inferior. Pero en realidad ambas son isométricas. Podemos hacer la ambigüedad a un lado, tomando el cociente del espacio de Minkowski. Aquí debe ser n,1. Por, así como lo pueden ver aquí, ¿no? Por el grupo generado por la identidad y el mapeo antipoder. Aquí hay unos ejemplos de isometrías que hemos estado viendo. El disco Poncarré. El semiplano superior con algunas geodésicas trazadas formando polígonos. Y el modelo del hiperboloide. Y la proyección estereográfica del modelo del hiperboloide, la hoja de arriba, en el disco Poncarré. Noten aquí cómo las geodésicas del hiperboloide son estas hipérbolas y cómo al proyectarlas en el disco Poncarré se mapean en geodésicas que tienen forma de circunferencias que intersectan perpendicularmente al disco. De las isometrías del espacio hiperbólico, en el modelo del hiperboloide, se van a variar las isometrías del espacio de Minkowski, que preservan la forma cuadrática. Entonces, eso se llama ON1. Y como hay una ambigüedad entre la hoja superior y la hoja inferior, el cociente se denota PON1. Entonces, en general estas son propiedades del espacio hiperbólico, que seguramente ustedes saben mejor que yo. Para Npar, aquí debe ser impar. El espacio de isometrías PON1 es isomorfo a SON1 y esta es la componente, perdón, esta es la componente de las isometrías que preservan orientación. En física, yo vengo de esa área, bueno, soy matemático pero hago mucho de física. Entonces, a este grupo se le conoce como el grupo de Lorenz-Orto-Crono. Tiene su razón de ser, que veremos más adelante. Más propiedades de HN. HN es homogéneo, isotrópico y simétrico. Entonces, en general, el grupo de isotropía, por ejemplo, en el modelo del paraboloide, el grupo de isotropía, de lo que sería el vértice de la hoja superior, es el grupo ortogonal, SON1. Entonces, en general, dado que es un espacio homogéneo, isotrópico y simétrico, es isométrico al cociente de su grupo de isometrías, entre el grupo de isotropía, perdón, de un punto. Lo que se llama una forma espacial spaceform. Ok, entonces, podemos tomar ya sea la hoja superior o la hoja inferior. Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo es proyectar una línea desde el origen del espacio Minkowski y esa línea ver dónde intersecta al hiperboloide, puede ser arriba o abajo. Entonces, eso se puede generalizar. Lo vamos a generalizar por la siguiente razón. En el disco Poncadé y en el modelo del semiplano superior, entonces existe una frontera. la forma que tiene la métrica. Aquí le voy a poner R. Es el radio y la suma de todas las distancias al cuadrado. Y aquí es muy parecido. Estas son las diferenciales. Entonces, la métrica del disco, la métrica del semiplano superior, es conforme con la métrica euclidiana. Entonces, hay una frontera. En el caso del semiplano superior, es esta parte de abajo. En el caso del disco, es esta parte de acá. Pero en el modelo del hiperboloide, no es tan obvio cuál es la frontera. Porque el hiperboloide se extiende hasta el infinito. Entonces, se puede definir también la métrica, la frontera al infinito, utilizando el modelo proyectivo. Eso es lo que dice la diapositiva. A eso se refiere la segunda simulación. La métrica se puede extender de manera conforme a la frontera, y las isometrías y las geodésicas se pueden determinar por el comportamiento en la frontera. Como aquí. La geodésica está determinada por sus puntos de intersección con la frontera. Y con el modelo proyectivo. También se puede hacer lo mismo con el modelo del hiperboloide. Entonces, en el caso del modelo proyectivo, lo que hacemos es proyectivizar esta ecuación. Entonces, hacemos el cociente, módulo múltiplos de X, múltiplos por una constante no cero, tales que preserven esta desigualdad. Entonces, de entrada, esto es difeomorfo HN, porque las líneas que trazan desde el origen se cortan precisamente en puntos antipodales al hiperboloide. Entonces, es difeomorfo. Lo que uno hace es jalar la métrica del hiperboloide hacia el cociente. Y una observación es que... Si trazamos esto... Trazamos una línea desde el origen. Esa línea corta en dos lugares al hiperboloide. Y entonces, fijamos el plano XN más 1 igual a 1. El corte está restringido al interior de un disco unitario que se encuentra aquí. Esto ya hemos... Bueno, ya nos han hablado el día de ayer. Bueno, si uno jala la métrica y quiere ver qué forma tiene en este disco, tiene la forma que aparece aquí. Entonces, es muy parecida a la métrica de Poncarem, pero ya pierde esa propiedad que les comentaba. Ya no es conforme las formas, ya no se ven igual. La frontera al infinito del disco va a ser la frontera de la cerradura de HN en el espacio proyectivo real. Eso corresponde en este parche coordenado al borde de este disco. La frontera al infinito es la proyectivización del cono nulo. El cono nulo se le llama el cono. Es solo el nombre en el espacio de Minkowski. Conforme las líneas se van alejando del origen de este disco. Al cortar en la frontera, son paralelas al cono. O sea, son el cono. Genera el cono. Entonces, las geodésicas en HN van a corresponder a la intersección de esas líneas proyectivas con el modelo. Entonces, en particular, las geodésicas se van a ver como líneas rectas en este modelo, en el modelo proyectivo. Se puede hacer el cálculo y entonces la parametrización de las geodésicas aquí arriba está dada por esta ecuación. Al proyectivizar, eso define una línea. Una línea en el espacio proyectivo. Entonces, en este dibujito, en este dibujito es un esquema. Lo saqué de relatividad, pues no le hagan caso a todas las expresiones que ahí aparecen. Es porque ahí es donde se utiliza. El espacio antidesíter es un ejemplo de algo que se utiliza en relatividad y está muy relacionado. Por eso estamos viendo esto. Es un agujero negro. El modelo de cruzcal se llama. El caso es que, el caso es que, por ejemplo, este pedazo de hipérbola corresponde a una geodésica y esa geodésica se va aproximando a estas dos líneas en el cono que corresponden a la frontera al infinito en el espacio proyectivo. Ok. Entonces, en esta ecuación, este A y este B son estos dos vectores, son estas dos líneas nulas. Las líneas en el cono. Ok. Entonces, ah, perdón, el cono menos el cero. Entonces, esa es la frontera. Esto es lo que les comentaba. La métrica en el espacio proyectivo ya no es conforme. Las formas ya no son las mismas. Se ven como líneas. Ya no se ven esas circunferencias que se ven en el disco Poncarem. Esto nos comentaban ayer. Recuerdo el alumno de Alberto. Nos hizo un dibujo muy parecido a este para mostrarnos los modelos del espacio hiperbólico. ¿Por qué empezamos con el espacio hiperbólico? El espacio antidesíter es el análogo del espacio hiperbólico en geometría lorenciana. Es también una... Es también un espacio de curvatura constante negativa con el espacio hiperbólico. Y se construye de la siguiente manera. Ahora, ETA ya no denota la forma cuadrática que teníamos antes. Extendemos con un menos uno más. Entonces, tenemos un bloque de la matriz identidad de n menos uno por n menos uno. Y ahora tenemos dos columnas, como pueden ver aquí, que tienen sobre la diagonal principal dos menos unos. ¿Ok? Entonces, se sigue una analogía con el modelo hiperbólico. Son todas las X de este espacio con esta forma cuadrática que satisfacen esta ecuación consciente la identidad y el mapeo antipoder. ¿Ok? La métrica es otra vez la restricción de la métrica del espacio ambiente. Solamente que en este caso la métrica ya no es positiva definida, es lorenciana. Tiene una dirección negativa y n menos son direcciones positivas. En coordenadas, si uno expresa X en sus coordenadas, en realidad el espacio antidesíter es esto que corresponde a un hiperboloide de una sola hoja. es como es como el complemento de esto, ¿no? Entonces el espacio hiperbólico está acá y al menos en dos dimensiones. El espacio antidesíter está acá, ¿sí? En cierta manera, ¿no? Porque este es en el espacio de Minkowski y este es en un espacio que tiene una dimensión extra negativa. Bueno, esto es lo que les comentaba, ¿no? La métrica ya no es positiva definida, sino que tiene una entrada negativa. Es lorenciano. Estos son términos de relatividad. La causalidad es la propiedad que te dice que el pasado antecede al futuro. Básicamente. Esa es en relatividad. Entonces, un vector tiene una causalidad. Puede haber vectores con norma positiva, cero o negativa. Entonces, se les llama de la siguiente manera. Norma positiva son de tipo espacial, norma cero es de tipo nulo o de tipo luz y norma negativa es de tipo temporal. La causalidad de una curva es el signo de todos sus vectores, siempre y cuando ese signo no cambie a lo largo de la curva. ¿Ok? En particular, las geodésicas preservan la causalidad porque la norma de las geodésicas tiene que ser constante si se les parametriza por el parámetro correspondiente. Uno puede hacer una cuenta y calcular las geodésicas del espacio antidesíter. Las geodésicas de tipo espacial se ven así, como las exponenciales que teníamos antes en el modelo hiperbólico. Las nulas son líneas y las temporales son periódicas. Son funciones de seno y coseno. Los coeficientes A y B tienen que satisfacer estas condiciones. AB es el producto interno de A por B. Entonces, bueno, te noten la analogía en el caso espacial con el modelo hiperbólico. Entonces, en el modelo hiperbólico una geodésica es determinada por las dos direcciones nulas en el cono. Eso sigue siendo válido para las geodésicas espaciales. A y B son nulos. Son vectores en el cono. Pero la analogía se rompe con las nulas y las temporales. En particular, en el modelo del espacio hiperbólico, dos puntos se pueden conectar por una geodésica. Eso ya no es cierto en el espacio antidesítero, aunque sigue teniendo curvatura negativa porque la estructura causal impone restricciones. no puedes tener geodésicas temporales y espaciales que conecten dos puntos. No se puede. La nota es que el espacio antidesítero es tiempo orientable. Hay una forma de definir de manera consistente el pasado y el futuro a lo largo de todo el espacio. Eso quiere decir que se puede definir una sección de vectores tangentes que son de tipo temporal. Entonces, ellos determinan la dirección en la cual en relatividad el futuro acontece. Bueno, desde el punto de vista de la física aún así es un espacio muy extraño. Es que la interpretación la interpretación de tener dos direcciones negativas es una interpretación intuitiva. Es como tener un tiempo cíclico. Las geodésicas temporales son periódicas. Entonces, uno va hacia el futuro y llega el momento que termina en el pasado en el lugar en el que empezó. Como que la gente, las partículas al morirse renacen otra vez. Entonces, físicamente eso no acontece. Esto es completamente análogo. Por eso empezábamos con el modelo hiperbólico que es, creo, de todos conocido. Entonces, pues igual que en el modelo hiperbólico es PON1, el grupo de simetrías, en el modelo antidesíter este es el equivalente. Sigue siendo homogéneo. Bueno, esta es la razón por la que sigue siendo homogéneo. Uno rota en las dos direcciones negativas. para llegar al hiperplano generado por la primera y la última coordenada. Después uno rota las direcciones espaciales para mandar cualquier punto X del hiperboloide de una hoja a un punto que solo tenga la primera y la última coordenada no nula. Después se aplica lo que se llama Lorenz-Buss. Es el equivalente a una rotación. Pero en lugar de usar seno y coseno uno usa secante y cosecante y eso preserva o sea, esa es la descripción paramétrica de una hipérbola. Entonces, preserva la forma. como corolario el espacio de Antides-Hitter es isotrópico y aero homogéneo y ahora nos fijamos en el espacio en el espacio tangente en n más uno en la última coordenada uno todo el de más cero y ese es un plano horizontal. Entonces, el plano vertical es perpendicular y es temporal entonces el plano horizontal es un Minkowski y el grupo de simetrías de Minkowski es precisamente este. Entonces, ese también va a ser el grupo de isotropía del espacio. Bueno, como observaciones cn es impar entonces ese grupo es cn-1,2 aquí sí está bien es par, impar la forma escribida. Como es homogéneo isotrópico tiene que ser de curvatura constante. Conozco, bueno, leí una prueba en el libro en la referencia básica en el UNIR utilizaba Campos de Jacobi la prueba pero en realidad es relativamente simple ver que tiene curvatura negativa relativamente simple si uno conoce la ecuación de Gauss la ecuación de Gauss relaciona la curvatura extrínseca con la curvatura intrínseca de una variedad inmersa en otra variedad la variedad externa es un RN entonces tiene curvatura nula la variedad interna es lo que estamos buscando es su curvatura y el mapeo de Gauss actúa como la identidad en este espacio el vector normal es el vector de posición en el espacio ambiente y aparte es nulo es temporal tiene norma negativa sustituye uno en la ecuación de Gauss y lo que queda es que la curvatura seccional tiene que ser constante y menos uno bueno ese espacio es un hiperboloide de una hoja entonces a veces uno utiliza su cubriente universal entonces uno desenvuelve el hiperboloide y eso lo estamos denotando así ahora el cubriente universal tiene una métrica compatible con la del espacio y esa métrica lo convierte en un producto alabiado del espacio hiperbólico por R entonces la prueba es esta básicamente uno uno define el mapeo del cubriente y calcula la métrica con esta expresión para el mapeo cubriente entonces la métrica tiene esta forma las primeras coordenadas corresponden a la métrica del espacio hiperbólico en el modelo del hiperboloide de dos hojas y la última coordenada es la que define la geometría de la lorenciana es una coordenada negativa esta bueno esta nota ¿qué significa? antidecid no es globalmente hiperbólico es globalmente hiperbólico es una condición que se utiliza mucho en relatividad matemática es muy parecido a esto pero la parte temporal de la métrica no debe depender de la parte espacial si existe si existe una reparametrización de la variedad lorenciana que satisface esa condición la parte temporal no depende de la parte espacial ese espacio se llama globalmente hiperbólico y globalmente hiperbólico en la mayoría de los teoremas de relatividad es el componente principal por ejemplo es posible demostrar que una variedad globalmente hiperbólica las ecuaciones con operadores diferenciales normalmente hiperbólicos siempre definen problemas bien planteados es un problema de análisis entonces ese problema de análisis solo es válido para las variedades que si son desde el punto de vista relativista no es el mejor espacio entonces repetimos la construcción del espacio hiperbólico tomamos el cociente de los vectores negativos en rn-1-2 módulo la escala y eso es la proyección del hiperboloide hacia el espacio proyectivo y volvemos a calcular las cuentas son las mismas el álgebra es similar el espacio la frontera del infinito hablamos en dos dimensiones las cuentas son las mismas la frontera del infinito sigue siendo el cono nulo en este ejemplo pero ahora el cono está por dentro en lugar de por fuera es la única diferencia como tenemos la expresión para las geodésicas podemos decir que pasa al proyectarlas hacia su frontera al infinito hacia el modelo proyectivo las geodésicas espaciales eran combinaciones lineales exponenciales esas geodésicas son como las del modelo hiperbólico siguen siendo determinadas por dos puntos diferentes de la frontera al infinito que corresponden a dos direcciones nulas como estas las geodésicas nulas de este espacio ahora son líneas rectas entonces esas líneas rectas al proyectarlas son geodésicas tales que al final del día terminan al cortar cortan en la misma cortan en la misma línea nula a la frontera infinita y las geodésicas temporales ya no cortan la frontera son periódicas con longitud 2pi y nunca cortan la frontera nula ok bueno entonces bueno en general este es el espacio de antidesíter ahora este es el espacio de antidesíter de dimensión 3 se puede encajar de la siguiente manera como van a ver entonces uno toma cuatro vectores en R22 los dos primeros pues son los que corresponden a la parte positiva los dos segundos a la negativa de la métrica y aplica este mapeo entonces lo manda a las matrices de 2 por 2 entonces ahora la forma cuadrática que determina este 2,2 se puede ver como un determinante así que antidesíter 3 es isométrico a PSL2R y la métrica se puede calcular de esta manera entonces uno puede hacer como que un diccionario de todos estos conceptos generales en el caso particular entonces en particular las isometrías del espacio aquí se ven de esta manera y el espacio de isometrías está dado en esta definición es el producto de PGL2R consigo mismo pero respetando el mismo signo en ambas componentes entonces se puede demostrar que este es un isomorfismo aquí esto está mal debía ser S no debía ser P en particular el espacio nulo la forma cuadrática la determina el determinante valga la redundancia entonces el espacio nulo donde este 0 es donde el determinante se anula pero la X no se anula entonces eso quiere decir que son las matrices de rango 1 entonces toda matriz de rango 1 se puede descomponer de esta manera donde B y W son dos vectores columna ahora si yo sustituyo B por un múltiplo no nulo y lo mismo para W el resultado sigue siendo un múltiplo no nulo lo que eso nos está diciendo es este teorema la frontera infinita de este espacio es un producto de RP1 eso se puede ver en este dibujo aquí ok entonces este es el espacio cubriente si lo envolvemos lo que tenemos es un toro ese es el producto de RP1 por RP1 el borde de la superficie es la frontera al infinito y esos son los discos hiperbólicos es el espacio hiperbólico alabiado en este espacio lorenciano bueno y eso es todo las referencias en realidad el trabajo para nada es mío es relativamente conocido la mayor parte está en este artículo en esta tesis de Jeffrey Edward Danzinger también está en este artículo de William Goldman y estas dos son referencias bueno estas referencias están de la geometría semi-rimoniana y este es un libro que me gusta mucho de geometría rimoniana bueno agradecemos el caer por su plática gracias gracias aplausos aplausos gracias gracias